Para mis compadres, Elber Blanco Vendetta y Gabriel Verdejo Villa, el Gaby. Yo me he puesto a pensar con mucha paciencia, de que modo es que una mujer se controla. Me parece que es malo tener una sola, mejor es tenerle esa competencia. Por eso me ven andando, con una y otra morena, paso mi vida gozando y así no tengo problema. Por eso me ven andando, con una y otra morena, paso mi vida gozando y así no tengo problema. Cuando un hombre tiene a una mujer celosa, tiene que comportarse como ella quiere. Si ella sabe que no tiene otras mujeres, entonces se pone más pretenciosa. Pero si lo ven con otra, haciéndole competencia, ella por inteligencia se pone más cariñosa. Ingenieros, Pedro Serpa y Luis Marrúo, firmes como el concreto. Compadres, Escargillanda, Gianni y sus muchachitos. Primo Johnny Villalba Pereira, de Cartagena a Marta Ojo. A la Reinaldo Botet y Diana Garrido. Compadres, Pinchos, Paternina, en Cartagena. ¡Vaya, pero qué sabor! La mujer que yo elija para ser mi amada, tiene que someterse a mis condiciones. Y si acaso me vienen con discusiones, yo tengo el secreto para dominarla. Si luego de mañanita, y le encuentro de mal genio, le digo me voy de nuevo y así la pongo mancita. Si luego de mañanita, y le encuentro de mal genio, le digo me voy de nuevo y así la pongo mancita. ¡Suscríbete!